¿Qué tal cabezones? Qué bueno que hicieron click en este video en The Cabecita MX. Esta vez te traemos todo lo que pasó en la entrega de The Best 2021, lo mejor del año que ya terminó en el mundo del fútbol. Vamos con el repaso de lo más relevante. Esto es The Cabecita MX. Como ya sabíamos, en la final de la categoría más popular, teníamos a Robert Lewandowski del Bayern Múnich, a Lionel Messi del Barcelona y del Paris Saint-Germain, y a Mohamed Salah del Liverpool. Y el ganador al mejor jugador fue Robert Lewandowski del Bayern Múnich, quien se sintió muy agradecido con su afición, su equipo, su entrenador y todos los que lo han apoyado porque ha tenido un año muy especial. Ha conseguido otra vez este gran premio. Robert nos expresó que el récord de goleo que rompió este año fue un sueño para él, porque no se imaginaba poderlo hacer, era algo imposible de romper. Y así como él lo consiguió, quiere que otros jugadores lo consigan y lo superen a él porque es un gran honor romper récords. Y ahora repasemos el resto de las categorías premiadas. Mejor entrenador de fútbol femenino, mejor portera, mejor arquero, mejor entrenador y mejor jugadora. Así es como se vivió esta gran premiación, cabezones. Escríbanos en los comentarios si los resultados fueron los que ustedes esperaban. No olviden suscribirse, darnos like, activar la campanita de las notificaciones y compartir para que más gente esté informada de los acontecimientos más importantes del fútbol. Esto es The Cabecita MX y nos vemos en la próxima.